Mientras que las autoridades de la UAS reclaman un presupuesto más alto e incrementan las tarifas, el dinero parece tirarse al aire cuando de energía se trata. Solo basta con pasar por el principal recinto universitario aquí en la capital a altas horas de la noche para comprobar que solo al que paga le duelen los chelitos. La lucha entre estudiantes y autoridades de la UAS ha sido campal, todo por el aumento de precios en los servicios. Rector de la UAS asegura que el dinero no da. Los estudiantes juran que sobra y que hay botellas y despilfarro. Ese alegado despilfarro aparentemente inicia al caer la noche cuando estudiantes y profesores se van a casa. Son las 10 de la noche, la seguridad del recinto comienza a cerrar las puertas. Es una rutina que se realiza a diario. Lo que encontramos después de la medianoche nos deja boquiabiertos. Es lo que algunos calificarían como un gran arbolito de Navidad, edificios inaugurados pero inoperantes por falta de equipos o mobiliario, con las luces prendidas como si fuera de día. Iniciamos con el edificio administrativo, oficinas de arriba abajo prendidas, como si la electricidad fuera gratis. Y como si fuera poco, la edificación cuenta con una espectacular iluminación de exterior, como si esperara la celebración de una gran fiesta. El recién inaugurado comedor que tampoco está en funcionamiento, también lo encontramos encendido de extremo a extremo. Brilla la ausencia de un alma que justifique las luces. Son las 12 y 46 de la mañana, nuestro recorrido continuaría. Y es que la biblioteca Pedro Mir tampoco se queda atrás. Ventana tras ventana dan cuenta que el contador de la electricidad corre sin límites. Así nos encontramos otro edificio que en la noche no pudimos identificar desde el perímetro de la Universidad Primada de América. Lo cierto es que solo una de las seis facturas de Ede Sur que pertenecen a la ciudad universitaria asciende a un promedio mensual de más de 10 millones de pesos. El detalle de dicha facturación revela que de enero a agosto esta cuenta se ha incrementado paulatinamente de 7.7 millones a 12.2 millones con la excepción del mes de mayo que descendió. Justo a las afueras de la UAS, el Hospital Rosa Emilia de Tavares también parece un play. Se trata de un centro oncológico inaugurado, pero aún sin operar, tal y como lo demuestran los escombros que aún permanecen en la recepción. Su iluminación en horas de la madrugada es avasalladora. Es de arriba, abajo y de extremo a extremo. Son casi la 1 y 30 de la mañana. Sin embargo, a medio kilómetro, Hospitén, una clínica privada, operando las 24 horas del día y con pacientes ingresados, permanece prácticamente en tinieblas. Claro, se nos olvida, este es un centro privado, el otro del Estado y no tiene dolientes. Cualquier comentario adicional estaría de más, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras y para muestra, un botón. Así nos despedimos en esta noche como siempre. Les agradezco el que me acompañaran en esta noche. Nuevamente, esta noche a las 11, la cita en Noticias S.I.N. Pase Buenas.